¿Qué tal amigos? Estamos aquí de nuevo para que hoy os traigo una semilla muy interesante para jugar en el modo supervivencia. Soy Rachel, como siempre, y os voy a comentar un poquito lo que os traigo. Es una semilla que tiene puesto de avanzada, tiene zombies ahogados, tiene pueblos... Entonces, está bastante interesante para el que le guste atacar y enfrentarse a oleadas y esas cosas. Os lo voy a enseñar ya directamente, ¿vale? Bien, este es el puesto de avanzada que hemos encontrado. Como veis, tienen aquí a golem encerrados, que a veces salen, a veces no. En esta ocasión salen. Por ahí tenemos a los saqueadores. Aquí tenemos otro golem. Ahí tenemos mesa de crafteo. Vamos a ver su cofre. Tenemos esta poción. Botella de hechizo. Y como sabéis, pues estos saqueadores van a hacer oleadas de ataques a los pueblos cercanos normalmente. Y tenemos uno, claro. Vamos a ir a verle. Creo que era por allí. Tenemos más de uno, pero cercano, cercano, así al puesto de avanzada, pues este. Aquí está. Este es el pueblo, bastante grande. Tenemos ahí casitas del herrero. Vamos a ir a echar un vistazo, que hay dos. Vamos a ver qué tienen. Bueno, esta tiene una armadura y un pico de hierro. Y la otra está aquí. Que también la vamos a cotillar. Y, bueno, pues tenemos lingotes de hierro y espada. No es mucho, pero bueno, tampoco está muy mal. Y así aparentemente no veo... Sí, hay otra. Hay tres casas del herrero. Esta ya hemos entrado. Ah, no. Bueno, por lo menos tenemos armadura, hierro, pico de hierro, espada de hierro. Así para empezar tampoco está muy mal. Bien. Ese es un pueblo y el puesto de avanzada que os he enseñado. Vamos a ir para adelante. Yo creo que por este lado no había gran cosa. Está justo en el lado contrario, que vamos a llegar a otro pueblo, un pueblo del desierto. Que justo en las zonas del mar tenemos... He encontrado por lo menos dos zonas de zombies ahogados. Los zombies ahogados, al que le guste esto de pelearse con ellos, tiene la opción, si tiene suerte, de conseguir varias cosas al matarlos. Lo más probable es que te suelte carne podrida, pero si tienes un poquito de suerte te pueden soltar lingotes de oro o el tridente. Que es una nueva cosa que han incluido ahora, que lleva poquito tiempo. Entonces, pues, bueno, al que le guste o quiera intentarlo y enfrentarse a ellos, pues por aquí andan. Este es el pueblo. Esta es la otra parte del mapa, con su golem, con sus gatos. No sé si bajé a inspeccionarle, pero no sé por qué me suena de que en esta semilla encontré en algún cofre, en algún sitio, pepitas de oro. Entonces, echarle un ojo, si por aquí yo sí pasé. Así que le estuve echando un vistazo. Aquí hay mesa. Estos aldeanos ya sabéis también que son nuevos. Aquí tenemos el compostador este nuevo también. Que vale para que vayáis echando ahí la comida y al final pues os dará polvo de hueso. Y por aquí muy cerquita, aquí creo que ya. Encontré a... Mira aquí, en lo iluminado. Lo veis porque sobre todo de noche si dais una vuelta por el mar se ilumina. Aquí la estructura está. Y por los alrededores estaba lleno de... A ver si ahora no va a haber ninguna. Ah, míralos. Por aquí están. Los veis de zombies. Ahogados. Además que hay bastantes, ¿eh? Para que intentéis saber si tenéis suerte y os dan algo. Hay delfines porque hay coral. Y justo, pues creo que era un poquito más para adelante, hay otra estructura de este tipo. Con más zombies de ellos. A ver, vamos a ver. A buscarla. Aquí está. Y yo he dado una vuelta por encima, ¿eh? O sea que tampoco... Sí, aquí es la ubicación. A ver si los vemos. Mira, aquí hay uno. Hay que dar una vueltecita por aquí, pero por aquí andan. Justo en estos dos puntos. Mira, por aquí hay más. ¿Veis? Mirad todos los que hay. Por aquí abajo a ver qué hay. Vamos, ya que estamos, ¿no? Vamos a hacerse a la cueva con... Con agua, todo. Mirad, por aquí. Mirad, aquí tenemos ya los bloques estos de la Milastuli. Bueno, por aquí puede haber cosas interesantes, ¿eh? Redstone, ahí vemos los bloques de magma. ¡Mire, diamante! ¡Chicos! ¡Diamante! ¡Qué moña, eh! No lo estaba buscando, pero mira, me lo he encontrado. ¿Y en qué... Eso estamos del mapa? No he puesto las coordenadas. Dame un segundo, que os voy a poner las coordenadas. Y ya, de paso, os pongo la semilla. Porque mira, ya hemos encontrado hasta diamantes. Esta es la semilla. Vamos a mostrar las coordenadas. Ahí están. Estas son las coordenadas donde hemos encontrado el diamante ahora mismo. Aquí. Así que... No tiene muy mala pinta esta cueva acuática, que tampoco había visto yo ninguna hasta ahora. Y bueno, pues yo creo que la partida no está nada mal. Y hay mucho mar, ¿eh? Que podéis echarle un ratito, ¿eh? Vamos a ir para abajo. Porque aparte del coral, los zombies, el puesto de avanzada y el diamante que nos hemos encontrado así de... De suerte. También hay jungla. Así que la voy a buscar. Creo que está justo abajo del todo del mapa. Aunque en el mapa no sale, pero no hace falta casi ni salirte de... Ah, y un monumento. Me encontré un monumento oceánico. Sí, señor. ¿Dónde estaba? Creo que aquí. Mira aquí. Aquí está el monumento marino. Pues ya os digo que me ha parecido que está bastante bien, bastante completa. Y seguro que... Que yo no he inspeccionado bien, ¿eh? Voy a decir que si eso son algas. Bien, pues ya terminando por aquí, por el final del mapa inicial. Si no me equivoco, había jungla cercana. A lo mejor me estoy confundiendo de esquina. No lo sé. Pero sé que está. O sea que ya os digo que a mí, por ejemplo, las semillas que tiene en jungla me... Me gustan, me interesa. Y no está muy lejos, ¿eh, chicos? Yo, por no enrollarme mucho y no ser muy pesada... Os dejo que la busquéis. A lo mejor si no es en esta esquina, está en la esquina superior derecha. Tiene más pinta de estar ahí arriba. Pero vamos, en cuanto os hagáis un pelín del mapa... No mucho, ya os digo, porque yo la vi. Lo que pasa que... Por falta de tiempo, pues cojo, grabo, improviso y ya está. Pero... También así os dejo a vosotros inspeccionar un poquito. Pero ya habéis visto que, bueno, la semilla a mí me ha parecido bastante interesante. Yo por eso la quiero compartir. Porque seguramente que alguien se lo parezca también. Así que... Eso es todo. Inspeccionar bien, ya os digo. Porque seguro que yo me he dejado mogollón de cosas. Hay delfines. Delfines significa que te pueden ayudar a encontrar cosas en el mar que no ves. O que te son difíciles de encontrar. Te puede llevar... Se puede hacer tu amigo, mirar el monumento. Te pasamos por él otra vez. Aquí estamos. Así que... Los delfines, dándoles pescado crudo. Al final se hacen amigos tuyos y te pueden llevar a sitios escondidos, etc. Entonces, aprovechar que la partida tiene mucho para jugar. La verdad, en supervivencia. Creo que está bastante completa. Aprovecharos de los delfines. A ver si hay más cosas escondidas. Y si no, pues ya os digo. Daros una vuelta de noche. Porque se ve bastante bien donde hay... Alguna luz y... Algún monumento o alguna cosa debajo. Y seguramente os encontréis algo más. Ya veis que hay hasta diamantes que eso no lo haya visto, la verdad. Así que, bueno, espero que os sirva. Y en cuanto tenga otra, así que me parezca también interesante, os la subo. ¿Vale, chicos? Venga, nos vemos. Un besito. Chao. Hasta luego.